El hermoso día espectacular acá en el muelle de los municipales. Hoy va a ser un día, pero muy bueno para la pesca deportiva. Bueno, le damos la bienvenida. Agradecemos a toda la comisión directiva por darnos la oportunidad de estar hoy acá. Hacemos un fuerte aplauso para ellos. Darles la bienvenida a este nuevo torneo de pesca. Bueno, yo quiero agradecerte, Fabián, por tu presencia acá. Y bueno, por acompañar, porque entiendo que están compañeros de Ensenada colaborando también con la actividad. La verdad que nos ha tocado un hermoso día. El lugar también es muy lindo. ¡Tres, y arrancamos! Estamos en la ciudad de Ensenada en una nueva edición del torneo de pesca que realiza nuestra organización. Acompañados por un montón de compañeras y compañeros que vinieron a disfrutar de esta jornada recreativa. La verdad queremos felicitar a la organización que está a cargo del compañero secretario de deportes, Darío Cantero. Y bueno, por supuesto, a todos los compañeros que vinieron a disfrutar de esta hermosa jornada. Como estamos acostumbrados en nuestra organización, lo que nosotros intentamos en cada uno de estos eventos es trabajar el compañerismo, la parte recreativa, más allá de lo deportivo, es compartir en la unidad, en la unión que conlleva claramente nuestro nombre, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, el compartir. Así que, además de eso, hoy tenemos la inmensa alegría de que en la jornada se han sacado un montón de piezas. Así que los compañeros están súper felices y bueno, con la alegría del compartir, que es muy importante en épocas tan difíciles como las que estamos viviendo, el poder reencontrarnos con los compañeros y bueno, y seguir planificando lo fuerte que es nuestra organización y el enfrentamiento que tengamos que dar para todas las batallas que claramente se están presentando. Nos encontramos acá, como decía Adri, en el Sindicato de Municipales de Ensenada, en el camping que tienen, a quien le agradecemos muchísimo, su Secretario General Miguel Rodrigo y todos los compañeros del Sindicato de Municipales que nos han prestado tan amablemente para que nuestros compañeros puedan venir acá a llevar adelante esta actividad que la hacemos ya hace muchos años, que es el Torneo de Pesca. Es un torneo en el cual los afiliados se pueden anotar, inscribir año a año. Somos un gremio, un sindicato en la Provincia de Buenos Aires que está atravesando situaciones muy complicadas, tanto en la cuestión salarial con los compañeros docentes, como en las condiciones de trabajo. Nosotros vamos a hacer un paro y movilización reclamando, reclamándole al Gobierno Nacional, la devolución de todas las sumas que dejó de enviar a la Provincia de Buenos Aires por distintos mecanismos e inclusive el subsidio al transporte, distintos montos que la Nación le enviaba a la provincia o le enviaba, mejor dicho, a los docentes a través de la provincia y que no están más. Y que eso resiente el salario de los docentes, resiente la calidad de la educación. Vamos a ir como Frente Sindical para el Modelo Nacional que conduce el compañero Pablo Moyano, vamos a estar ahí en la plaza de los dos congresos, reclamando, alzando nuestra voz y diciéndole al Gobierno Nacional que tiene que terminar, que tiene que frenar con estas políticas de ajuste para que la Argentina enfrente sus problemas, resuelva sus problemas, pero no con el ajuste brutal que está haciendo hoy el presidente sobre los argentinos. Lleva entre nueve y una caña del premio. Con 24 puntos, la hija del compañero Serasa, Serasa cubriendo el segundo puesto. Y se presenta un fuerte aplauso al primer puesto. ¿Con cuántos puntos dijimos? ¡48! ¡Diviaso Jorge Carles! ¡A Martín! ¡Vamos! 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 Bueno, contanos, ¿qué sentís hoy con este premio? ¿Qué te puedo decir? Estoy emocionado porque después de tanto tiempo, tanto luchando y tanto participar en los torneos, es el segundo premio y primero que me llegó. ¿Por qué primero? Por la pesca el primer premio. Y el año pasado salí tercero en Tejo. Udoboa para mí es un sindicato entre el mejor que hay o el mejor que he conocido. Me hicieron conocer Udoboa hace 27 años atrás y de ahí no me moví, porque sé lo que hacen, lo que luchan y todo lo que manifiestan hacia los docentes. ¿Cómo decirte? No sé, la emoción que tengo encima de haber participado y seguir participando, si Dios quiere, en los eventos que hago Udoboa, tanto para jubilados como para no jubilados. Bueno, compañeros, la verdad que felicitarlos a todos por la gran jornada que desarrollamos el día de hoy. Agradecerle al compañero Secretario General del Distrito de Ensenada, a Fabián Alburúa. Gracias compañeros por el acompañamiento en esta jornada. Un fuerte aplauso para nuestro Secretario de Deportes, Darío Cantero. Así que bueno, lo que nos queda por delante es seguir luchando. Hoy solo fue un recreíto para volver a tomar fuerza y encarar todo lo que se venga. Así que bueno, continuemos por el camino que estamos, a no bajar los brazos, que la lucha enfrente está bastante dura y vamos a tener que poner el cuerpo. El 2, nos vemos todos en la calle, en el Congreso, acompañando a las universidades y defendiendo a la escuela pública. Gracias compañeras y compañeros. Muchas felicitaciones para todos, para los premiados, para la niña premiada, y también para el tercer puesto, el compañero, y para el primer puesto, un fuerte aplauso para el compañero Lilianza. Es una etapa histórica de la Argentina que se nos viene con muchos desafíos, por decirle una palabra. Y lo tenemos que enfrentar con inteligencia, con audacia, con coraje, representando de la mejor forma a nuestros compañeros. Porque lo que tenemos enfrente es muy fuerte, están muy decididos a terminar con un montón de cosas que nosotros históricamente teníamos, a pesar de que necesitábamos muchas mejoras. Pero lo que está pasando este año, respecto inclusive del año pasado, con los problemas que teníamos, parece otro mundo. Y tenemos que luchar. Nosotros, como UDOCVA, el miércoles vamos a hacer un paro y movilización para recuperar todo lo que nos ha quitado el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional nos quita cosas desde lo presupuestario, que es muy importante. Pero también le vamos a reclamar al Gobierno Provincial empiece a gestionar de manera efectiva los conflictos en las escuelas. Y uno grande es la sobrecarga de tareas a la que estamos sometidos los docentes. Basta de someter a los docentes a más y más sobrecarga de trabajo, más y más tareas, más y más conflictos, más y más problemas. Tenemos un gran sindicato. Tenemos un sindicato que está cercano a los compañeros, que está presente con los problemas. Sentamos orgullo de pertenecer a UDOCVA, porque UDOCVA está marcando el camino en un montón de temas. Compañeras y compañeros, felicitaciones a todos. Me alegro mucho que hayamos pasado, que hayan pasado sobre todo un gran día. Estoy muy contento, muy agradecido por todos al Consejo Directivo, que siempre acompaña todas las políticas que hacemos. Una felicitación al compañero Daniel Cantero por la organización de este evento, que necesita de mucha organización. Y a los compañeros que colaboran en la organización. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias, gracias compañeros. Muchas gracias. 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 Gracias.